La red por la transición energética es un grupo de personas y organizaciones que nos interesamos en el tema de la energía y en el tema ambiental, obviamente nuestro deseo es lograr un México sustentable, un México donde todos vivamos mejor y esto es lo que nos preocupa, nos empuja a promover eventos como este el día de hoy, donde estamos buscando que haya mejores opciones de transporte como un elemento vital dentro de un México más sustentable. Las personas y las organizaciones de la red, pensamos que se puede construir un México competitivo, limpio, bajo en carbono, si el gobierno y la sociedad se comprometen en proyectos que fomenten un desarrollo más sustentable. Particularmente pensamos que se debe transitar a una matriz energética más sustentable, teniendo en cuenta el sector transporte que es el principal consumidor de energía fósil en nuestro país y es responsable de importantes externalidades negativas en el ambiente. El sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero en México con el 22 por ciento de las emisiones nacionales. Asimismo, el sector transporte consume el 50 por ciento de la energía total producida en el país. El sector transporte también es responsable de un gran número de muertes por accidentes y casi un número similar de personas debido a problemas de salud por la mala calidad del aire. Vamos a ceder la palabra en primer lugar a Adriana Lobo de CTS Embark, adelante. Muchas gracias David. Pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Lo que venimos a hablar un poco es sobre presupuesto de egresos de la federación y yo diría que la primera colocación es que cuando uno habla de voluntad política para transformar algo, la realidad es que uno lo tiene que ver en el presupuesto o estamos en las buenas intenciones y no en la realidad de lo que queremos hacer. No podemos esperar transformaciones sin presupuesto. Entonces, lo primero que hay que entender es cómo estamos hoy financiando al transporte de las ciudades y en qué medida estamos financiando el transporte privado, en qué medida del público y quién lo está financiando. Y eso tiene que ver también con la estructura institucional que tenemos. Por un lado, tenemos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cuando uno mira el presupuesto de la federación, ve un presupuesto importante, 63 mil millones de pesos que está dedicado, pero fundamentalmente está dedicado a los temas que son carreteros. La SCT lo que trata son los trenes, tiene hoy como infraestructura muy importante el México-Querétaro y lo que es el México-Toluca, esas son las dos grandes inversiones, las de mayor monto del gobierno federal, más el apoyo para la siguiente línea del metro de la Ciudad de México, para el seguimiento de la línea 8 del metro de Ciudad de México. Y ahí estamos hablando de las grandes inversiones en términos de trenes. La SCT abarca, vamos a decir, en términos presupuestales hasta ese punto y como cabeza del sector del programa de transporte masivo del gobierno federal. Y ahí vamos de nuevo, del programa de egresos de la federación, los trenes en la SCT, pero se reducen en verdad, vamos a decir, a unos 40, 50 kilómetros de trenes, que van a llevar cuando mucho 300 mil, 400 mil pasajeros al día. Si nosotros hablamos sólo del número de viajes de la Ciudad de México, estamos hablando de 18 millones de viajes al día en transporte público, el metro de la Ciudad de México lleva 5 millones de pasajeros al día. Entonces, cuando estamos hablando que vamos a resolver el problema para 300 mil viajes al día, en verdad, aunque los trenes tienen un costo importante y tienen una función inclusive significativa, en términos de resolver el problema de transporte público del país, sigue siendo un número pequeño. Entonces, ese es el PEF con los trenes, está el PROTRAM que tiene una amplitud más amplia, pero con dos temas que todavía tenemos que tratar muy importantes del PROTRAM. El programa está dentro del Fondo Nacional de Infraestructura y entonces los proyectos son vistos como proyectos de infraestructura. Y hay dos temas que si bien se han abordado, han quedado todavía mucho por hacer, que es el tema de la integración de los transportes no motorizados, o sea que realmente se ha visto como sistema integral de transporte y el tema de la creación de capacidad y el avance organizacional e institucional en los estados y municipios. Y eso es usado para todo lo que acuerden las metrópolis, puede ser transporte o no, prioritariamente todavía se está usando mucho para puentes y para infraestructura vial, cada vez más se busca cambiar la regla, pero el Fondo Metropolitano es de acuerdo a lo que creen los estados y municipios. Y finalmente, el papel que tiene en el presupuesto mismo de los estados y municipios, lo que es la participación federal, más del 80% del presupuesto de los estados viene de la federación y 60% del presupuesto de los municipios. Entonces, hay una parte muy importante que está en mano de los estados y municipios, pero que en general también tienen las cuentas bastante apretadas y mientras no haya programas de incentivo a nivel federal, la verdad es que no hemos visto avances significativos en el tema de movilidad, solamente con la gestión municipal y estatal. Entonces, si queremos realmente transformar la movilidad de las ciudades, si hay la necesidad de avanzar en lo que es la evaluación de un programa mucho más integral, que mire las ciudades y que se dedique al desarrollo de las ciudades y dentro de los ejes de desarrollo de la ciudad, un eje mucho más fuerte en términos de movilidad. El transporte público necesita más recursos y yo diría que principalmente en la creación de capacidades, falta bastante institucional, hay que invertir en la capacidad de formación empresarial de los transportistas también, hay que fortalecer las empresas también como empresas, no solo la compra de buses, sino la creación de capacidad humana y no estamos atendiendo bien el motorizado, hay el tema de que localmente son obras en general más pequeñas y se puede tener un grado de atención local, pero cómo hacemos que eso avance de una manera más rápida y finalmente creo que ese sería el rubro. O sea, si se está atendiendo de una manera, se está atendiendo, se está atendiendo más, pero la necesidad de aumentar mucho más la fortaleza del tema y principalmente la visión y la velocidad con que estamos ejerciendo la transformación de la movilidad. Yo creo que todos hemos vivido esta forma en la que nos movemos a diario, en la que tenemos que recorrer grandes distancias y también en un transporte ineficiente o pasar muchas horas detrás de un automóvil debido al tráfico o todo el congestionamiento vial que se ha derivado principalmente de este modelo actual de movilidad. También estamos un poco motivando de cómo hacerle, cómo hacer que este presupuesto, como había mencionado un poco Adriana y ya creo que lo veremos más con Bernardo, actualmente el 65% del presupuesto de movilidad se destina a infraestructura vial. Entonces, justo esto es lo que nos está generando una política de movilidad no tan eficiente y a veces no tan disponible para los ciudadanos. Al final, en qué tenemos que trabajar, que es en una estrategia sobre todo que nos genera las condiciones para que los tomadores de decisiones, que en este caso ya hay un presupuesto asignado que es a través de estos ramos 23 y 33, empezar como a cambiar la tendencia de no a infraestructura vial, sino a otras formas de movilidad y sobre todo es empezar a diseñar esta estrategia, sobre todo que estos tomadores de decisiones estén conscientes de lo que implica una movilidad urbana sustentable y cómo se tendría que estar destinando ese presupuesto a fin de lograr o adoptar una manera más cómoda, segura, eficiente, intermodal y conectada de movernos. Bueno, qué tipo de política pública tendríamos que estar planteando, se debe garantizar una política que promueva una red conectada con infraestructura adaptada para peatones, ciclistas y sobre todo transporte público, también con un espacio público atractivo y que promueva acceso a los distintos bienes y servicios y oportunidades para las personas. Lo que queremos presentar es un documento, un diagnóstico que realizamos respecto a cómo se está gastando el dinero del gobierno federal y bueno, se llama invertir para movernos y un poco recoge todo lo que se ha estado comentando aquí. Desde luego, bueno, la problemática ya la conocemos, tenemos una urbanización desordenada, las ciudades han crecido de una manera poco planeada, transporte público de baja calidad, el parque vehicular en aumento, de acuerdo a datos del CTS y Banco Mundial, tenemos una tendencia hacia la alta y también empieza a pintar de manera importante el caso de las motocicletas, que creo que también responde a la falta de buenas opciones, sobre todo en transporte público. Y desde luego, bueno, la falta de coordinación metropolitana que ya la conocemos, es la foto por ejemplo de Indios Verdes, no creo que nadie quiera ir a Indios Verdes, en realidad es una parada obligada para los que transitan del Estado de México hacia el Distrito Federal y pues con una serie de pérdidas de tiempo, de entorno urbano y de calidad de vida diría yo. La política de vivienda, bueno, se ha construido lugares muy alejados de las centralidades, donde desde luego la infraestructura es bastante deficiente en todos los sentidos, pero sobre todo la conectividad hacia donde están los empleos, las zonas centrales de las ciudades. Y bueno, en el diagnóstico, básicamente el equipo del ITDP analizó 127 mil y pico de proyectos, de acuerdo a los reportes trimestrales que saca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto se ha venido haciendo desde el 2011 hasta el 2013, estos son reportes que se hacen trimestralmente y son los ejercicios fiscales para las zonas metropolitanas del país, mediante 13 fondos y programas federales. En total se ejercieron 285 mil 873 millones de pesos. Y de esta cifra, el 87 mil, es decir, el 31% del monto total se ejercieron en algún tipo de proyecto que tiene que ver con movilidad urbana. Entonces, bueno, la movilidad definitivamente está ahí en la agenda nacional. Sin embargo, lo que encontramos es que, pues ya lo que decían anteriormente, la mayoría en los tres años, bueno, afortunadamente empieza a ir un poco a la baja, pero el último, en 2011 el 87% se gastó en infraestructura vial, en 2012 75% y en el 2013 el 74%. Mientras que para transporte público, infraestructura peatonal, espacio público, infraestructura ciclista, pues en realidad es el otro 26%, destacando un poquito más el transporte público. Esto es, bueno, pues aquí se ve de otra manera, de este total en millones para cada año y bueno, es básicamente lo mismo de anteriormente, pero ya con el dinero y esto pues también es, hablan de una paradoja porque la mayoría de las viajes, como sabemos, se hacen en transporte público. Algunas de las, ¿a dónde se destinan estos recursos públicos? Bueno, el Fondo Metropolitano tiene como objetivo principal promover sustentabilidad de zonas metropolitanas, bueno y esta es una de las obras que se ha financiado por el Fondo Metropolitano. Igual los otros fondos regionales, buscan impulsar el desarrollo regional a través de puentes elevados. El Fondo de Infraestructura Social Municipal, se supone que es infraestructura para población con rezago social y bueno, finalmente el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas hace ese tipo de cosas. Como sabemos, bueno, más vías, más tráfico, el tráfico inducido es un fenómeno real, hace poco salió un estudio de Steve Davis donde mostraba que entre 2011 y 2013, a raíz del segundo piso del periférico, el tráfico en la zona de las lomas y de Alencastre ha aumentado en un 34%, nada más en ese periodo haciendo una línea base del 2011 versus el 2013. Esta es otra manera de ver la gráfica anterior, aquí ya se ve por cada ciudad, hay algunos casos de ciudades como Cotlán, Veracruz, Mérida, inclusive el Valle de México, que gastan un poco más en movilidad urbana sustentable, en este caso transporte público, peatonal, ciclista y bueno, pero sin embargo pues sigue siendo bastante poco lo que se gasta en comparación a infraestructura vial, como podemos ver. Y en los últimos lugares están La Laguna, Torreón, Puerto Vallarta, La Piedad, en fin, las ciudades que han gastado su gran mayoría en infraestructura vial. Y bueno, pues aquí lo vemos también en cuanto a… pasándole de la… Bueno, en fin, es otra manera de verlo gráficamente, lo tenemos en nuestro micrositio, que ahí pueden verlo ya detalladamente por ciudades y exactamente en qué proyecto se ha gastado. Y, siguiente, algunas de las conclusiones, bueno estos fondos federales son el principal instrumento para financiar obras de infraestructura en las ciudades del país, es de donde obtienen la mayor cantidad de recursos. Desde luego, bueno, la movilidad urbana es un tema que está cada vez más en la agenda, yo creo que de las ciudades, después de la seguridad quizás pueda ser el tema más importante o el que más impacta la calidad de vida de la población. Y bueno, como vimos este porcentaje de recursos todavía se sigue presentando una distribución muy inequitativa en el gasto público y no se ha logrado implementar una política nacional de movilidad urbana, o sea, todavía no tenemos ni los instrumentos ni la visión, digamos hay una falta de incentivos bien alineados para hacer los proyectos que queremos de transporte público, infraestructura peatonal y todo esto. Lo que estamos proponiendo es que sea, pues si se creó la Sedatu, digamos que sea la secretaría, o bueno, puede ser una, creemos que es la más lógica que lleve realmente el liderazgo en este tema, pero que realmente le den los recursos y los lineamientos, también desde luego los bancos multilaterales pueden apoyar mucho en esto y que de alguna manera estos recursos bajen a los gobiernos locales y que haya buenos proyectos también, ese es otro tema, en las ciudades luego no hay buenos proyectos de sistemas integrados de transporte, de gestión de la demanda, es decir, reducir el uso del auto, calles completas o de tráfico reducido, el tema de carga que también es muy importante en las zonas urbanas, es el principal, digamos donde se puede ahorrar más emisiones de gases de efecto invernadero y finalmente el desarrollo orientado al transporte. Un buen caso ya para concluir que encontramos, digamos, es la línea verde en Aguascalientes que se financió con estos recursos y nos parece que bueno, pues tampoco es que no haya buenos ejemplos, si hay ejemplos lo que pasa es que los incentivos, los instrumentos no están ahí y bueno, creo que eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Gracias. Vale la pena una segunda reflexión en el sentido de cuál debería ser el papel de la inversión federal en el tema de la movilidad urbana. De repente criticamos mucho el tema de que no hay una inversión en proyectos cercanos a la gente, se olvida el tema del ciclista, se olvida el tema de los peatones, de los servicios de transporte y cosas por el estilo, pero eso no corresponde necesariamente a la federación. Tal vez tendrían que ver con una orientación y una política y un conjunto de estrategias que permitieran de alguna manera homogeneizar la visión de la movilidad para las grandes, medianas y pequeñas ciudades del país y en ese sentido orientar los esfuerzos hacia una meta común que tuviera que ver justamente con esta cuestión de la movilidad sustentable y del impacto de la movilidad en el medio ambiente. Pero de repente parece que como que nos desenfocamos un poco cuando hablamos de los distintos papeles y roles que deberían de jugar los distintos niveles de inversión en las ciudades del país. Yo esperaría que a la federación se le ocurriera invertir, evidentemente en estos grandes proyectos de infraestructura que sin los apoyos federales no tendrían, no serían una realidad, el caso de la ampliación de las líneas de la Ciudad de México, de los segundos pisos y cosas por el estilo, no serían viables sin un componente importante de inversión federal. Pero en la gran mayoría de los casos, las obras o los proyectos que inciden en la movilidad son casi siempre de carácter local, son decisiones locales orientadas en muchos casos por planes que tal vez no están orientados en una misma lógica y a veces ni siquiera por planes que tienen una visión de futuro de las ciudades. Yo esperaría que la inversión federal tuviera efectivamente un componente importante para apoyar esos grandes proyectos de infraestructura de las grandes ciudades, pero también una orientación hacia la homologación de los conceptos de la movilidad urbana sustentable, que si son temas que se han olvidado desde nuestro punto de vista. Uno es la promoción de obras que sean más cercanas a la gente, de repente el tema de los segundos pisos en el caso de la Ciudad de México y en el caso de otras ciudades que tienen de repente puentecitos ahí salpicados en parte de la infraestructura vial primaria de las ciudades, de repente ese tipo de obras como que quedan lejos de la gente que usa todos los días el transporte público y que camina por las ciudades. Tal vez en la idea de la movilidad sustentable, la Federación debería de jugar un papel, un rol mucho más importante en el sentido de impulsar este tipo de acciones y de obras que sean cercanas a la gente y que las personas puedan reconocer efectivamente como una intención de mejorar la sustentabilidad de las ciudades. Y hablo de caminata, de ciclismo, que para mi gusto está un poco sobrevalorado en nuestros tiempos, porque no resuelve en muchos casos la movilidad de las ciudades, del mejoramiento de los servicios de transporte, del mejoramiento de la infraestructura, pero de la infraestructura que usa todos los días las personas que todos los días tienen que viajar a la escuela o a sus trabajos o llevar a sus chamacos a la primaria o al kinder. Ese tipo de infraestructura sí está olvidado y no ha sido el caso de una promoción por parte de la visión federal con relación con la movilidad. Cuando en términos de una percepción clara de lo que le interesa a la gente en términos de la movilidad, hemos estado preocupados en cualquiera de los niveles de gobierno por recoger sus experiencias sobre cuáles son las obras y las acciones que efectivamente tienden a mejorar la situación de movilidad de las personas. Yo creo que nunca, yo nunca, no tengo una experiencia en ese sentido, excepto los ejercicios que se han hecho recientemente para el caso del Metrobus, por ejemplo que recogen una calificación y una comparación con otros modos de transporte, no hay muchos ejercicios de esta naturaleza, no se hacen de manera sistemática y no se hacen con una intención de que a través de estos mecanismos se recojan las experiencias de las personas y se traduzcan en criterios de inversión para el futuro en nuestras ciudades. Yo creo que la discusión se tendría que centrar precisamente en aquellos instrumentos que tienen en la mano los gobiernos, pero que finalmente se tendrían que utilizar para crear ciudades más competitivas. Entonces la cuestión radica en denominar a la competitividad como un factor determinante para el desarrollo regional y urbano de todo el país, esto pues desde luego va a incrementar el bienestar de los ciudadanos y va a promover un desarrollo sustentable e integral. Hemos encontrado que no hay formulación de diálogos, no se involucra la ciudadanía en los temas de movilidad urbana, no existen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y mucho menos se generan alianzas horizontales entre los gobiernos locales y con otros actores clave relevantes. Definitivamente pues todas estas cuestiones han imposibilitado desempeñar un papel relevante en el desarrollo de un plan integral nacional de movilidad urbana sustentable y pues desde luego en el tema que estamos, no ha habido una asignación adecuada de los recursos federales. Digo, desde el punto de vista de movilidad, si nos esperamos a que la gasolina tengamos excelentes sistemas de transporte público para que la gente deje de usar del coche, pues nos vamos a quedar esperando. Las ciudades que han avanzado obviamente se hacen en ambas vías, por un lado es carísimo usar el auto y por otro lado tienes muy buenas opciones, pero yo creo que sí decir que, y además bueno desde mi punto de vista el subsidio es, darle subsidio a la gasolina es criminal, le estás subsidiando a los que más tienen, entonces pues digo, sí debemos de tener más opciones, pero decir que porque no tenemos buenas opciones entonces la gente va a dejar de usar el auto, pues digo no, yo creo que nos vamos a tardar, entonces hay otras políticas además del impuesto a la gasolina como hacer muy caro el estacionamiento, tener menos lugares de estacionamiento y lo hemos visto que puede funcionar inclusive en México, entonces pues nada más ese comentario. ¿Cuánto tiempo nos tomaría? Yo creo que de entrada tendríamos que estar hablando del tipo de ciudad que queremos hacia el 2020, 2030 y 2050, creo que esa visión nos ha faltado, pero además ponerla con objetivos medibles y eso pues se puede hacer relativamente, yo creo que no, tampoco es nada del otro mundo, nada más la cosa es como asegurar que ese plan se siga y generalmente pues tiene que ver con recursos, yo creo que sería muy interesante tener ya un instituto metropolitano de planeación urbana o algo así, sería pero con dientes. Y con respecto a la reestructuración del transporte, pues básicamente se necesita que sea obviamente un modelo, el modelo de servicio sea mucho más evolucionado en el sentido de que ya no haya una competencia por el pasaje, que tengamos unidades nuevas, que tenga infraestructura prioritaria, el transporte público, que haya información al usuario y que sea accesible, yo diría que esos serían más o menos los cinco puntos, no sé si alguien aquí quisiera, o se me esté escapando algún otro, que sea también un tipo de pago centralizado, digamos que ya no tengamos, sea mucho más integrado tener una tarjeta para todos los modos, sea muy fácil cambiar de un transporte al otro, también físicamente, no que tengamos el metro Pantitlán que cambiar de una línea a otra te toma 15 minutos, pues ya con eso perdiste las ventajas que tenías en el transporte público, o bajarte de un C-Trama y tomar un microbus, pues también es un vía crucis, entonces ese tipo de cosas es lo que se busca en un sistema integrado. Acaba de darse el plan integral de movilidad de la ciudad, tenemos un grandísimo aeropuerto, miren que está escrito en el plan integral de movilidad de la ciudad sobre la conexión con el aeropuerto de tren de Toluca y el tren de Buenavista, y verán que nos falta planeación y nos falta invertir en planeación integral, entonces ni para las grandes obras de infraestructura, ni para lo que es la visión de barrio, no tenemos planeación. Es evidente que la participación o la triangulación de estos actores, incluso yo agregaría a PROTRAM que tal vez aquí una de las acciones a muy corto plazo que se podría lograr, es precisamente crear estos candados que no permitiera la entrada o la ejecución de proyectos aislados, es decir no solamente de una ruta troncal en alguna ciudad, sino que también se incluyera un programa de recuperación de espacio público, un programa a la promoción de transporte no motorizado, un programa desde luego a la renovación de toda la flota vehicular para mejorar la calidad del aire, y bueno yo creo que este tipo de acciones a corto plazo podrían ir funcionando y se podrían ir agregando otras funciones más. Hace poco hablamos con algunos asesores en materia de administración de grandes ciudades, y sobre el tema de la corrupción, y creo que es un tema que ahorita estamos hablando y que tiene que ver con seguridad, lo que está pasando en Guerrero, todo, que es corrupción, es la cuestión de la transparencia y es la fiscalización. Es muy claro que la mayor corrupción se da en la gran obra pública en los gobiernos, ellos nos decían, no quiero decir las ciudades de las que venían estas personas, dicen la mayor corrupción se da en la gran obra pública, y en el momento que nosotros tuvimos transparencia, y para mí ese es uno de los mayores motivadores de la gran obra pública y de aquella de la cual se puede robar más, en el momento que tuvieron mecanismos de fiscalización y de transparencia, creo que los gobiernos ya no se estarían yendo tanto por esas mega obras, sino por obras más eficientes. Yo siento que, por ejemplo, se puede robar mucho menos de líneas de metrobús, en infraestructura, porque además hay una participación privada, de lo que se puede robar en una supervía o en un segundo piso. Yo creo que esta cuestión de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización, pero por otro lado también de recordar y tener memoria. Yo me acuerdo mucho de que nosotros dimos mucho la batalla frente a la supervía y frente al segundo piso, y ahí están las notas de prensa donde el jefe de gobierno de esta ciudad prometió transporte público en la supervía y prometió transporte público en el segundo piso. Públicamente, pero era para limpiar la imagen de momento. Entonces, yo creo que este es un elemento en el que hay que empezar a recordar y cuando termina un gobierno, decir, bueno, ¿este gobierno qué hizo? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una idea de qué hizo el gobierno anterior de la Ciudad de México y podemos valorarlo de manera diferente. Nosotros, en los aspectos en los que trabajamos, lo podemos valorar. Pero, si empezar un proceso, cuando estamos promoviendo movilidad, sabiendo que en la parte de infraestructura se dan los mayores niveles de corrupción, pues empezar procesos de exigir transparencia y rendición de cuentas en esta materia. Gracias.